Bueno, no, después del partido contra Uruguay, las que jugaron más minutos tuvieron regenerativo y las demás entrenamos aparte, pero nada, creo que estos días también se ha entrenado bastante intenso, Pamela ha trabajado bastante con el grupo y creo que estamos bien, que estos días también son para despejar un poco y ya ahora volvernos a meter de nuevo en los partidos. Bueno, la verdad es que para nosotros ningún equipo es débil, yo creo que todos se están preparando para hacer una buena Copa América, como te dije, todos queremos clasificar al Mundial, todos queremos buscar el cupo y no vemos a ningún equipo débil, la verdad es que respetamos mucho a los rivales y nada, vamos a salir con las mismas ganas y en buscar los tres puntos, pero con mucho respeto, pero también nosotras con mucha responsabilidad. Bueno, yo creo que en el primer partido nos atacaron un poco los nervios, era el primer partido de la Copa, creo que muchas cosas que pueden influir en ese primer partido, pero ahora hay que mejorar un poco más, tener más el balón, jugar más tranquila, ir más al ataque y bueno, a lo que se ha hablado mucho, que es meter más los goles, porque estamos creando jugadas muy buenas, pero no las estamos metiendo como quisiéramos, esperemos que vengan muchos más goles. Bueno, la verdad es que para mí siempre es muy especial estar aquí en la selección y ya he estado en todas las categorías menores, tengo Mundial sub-17 y sub-20 y la verdad es que no había estado tan ilusionada como en esta Copa América, porque sería clasificar al Mundial de mayores y ya conseguir los tres Mundiales en mis categorías y eso me tiene muy ilusionada, yo estamos esperando que el equipo está bien, estamos concentradas y nosotras queremos el Copa Mundial. La verdad es que es muy bien, es un grupo muy unido, como lo hemos hablado muchas veces, somos jugadoras que podemos hablar cualquier tema que esté pasando, que sea incómodo en el equipo, podemos hablar con Pamela cualquier cosa que esté pasando, cuando Pamela pueda hablar con nosotras con esa libertad y yo creo que eso es muy positivo para nosotras. La verdad es que yo creo que desde el 2014 hemos sentido mucho el apoyo de ustedes, del país y nada, que sigan, los sentimos muy cerquitas y para nosotras es importante tenerlos ahí porque nos da como ese plus de saber que está la familia, amigos y que tenemos a todo un país detrás de nosotras. Así que yo creo que les damos las gracias por el apoyo y que sigan, que nosotras vamos a seguir luchando por darles otra alegría. Gracias por ver el video.